En este caso estoy aquí particularmente acompañando a los compañeros bomberos de Girón en una capacitación en lo que es trabajo en alturas. De acuerdo a normativa nacional e internacional, todo trabajo que se realiza pasado el 1.80 de altura ya se denomina trabajo en altura. Y para hacer trabajo en altura nosotros debemos utilizar equipos muy sofisticados, arnés, cascos, guantes, mosquetones, cuerdas, o sea, es un sinnúmero de equipos para salvaguardar la vida. Teniendo en cuenta que pasados los dos metros de altura, si uno se cae tiene heridas mortales. Entonces esa es la idea de trabajar aquí. Bueno, lo que estamos recortando es nudos, cómo seguir trabajando con poleas, lo que es ascender y descender en cuerdas para rescate. Bueno, son súper que importantes porque nosotros como bomberos siempre debemos estar preparados para este tipo de emergencias que se pueden venir dando, ya que tenemos aquí sodas como el chorro que pueden, necesitas lo que es rescate vertical. Es justamente por eso es el trabajo que estamos haciendo acá, para estar 100% preparado y capacitado para atender este tipo de emergencias lo más rápido posible. Estas actividades generalmente hay las personas voluntarias, o mejor dicho, comedidas, que a veces suelen también querer ayudar. En mi provincia tuvimos un problema de eso, hubo un carrito, un bus que se fue barranco abajo, más o menos unos 80 metros, y gran parte de la comunidad bajó, 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 bajó a ayudar y el bus solamente venía con 10 personas y nos tocó sacar 60 personas del barranco porque toda la comunidad cerca se bajó y luego no sabía cómo subir. ¿Cuál es el conocimiento que están adquiriendo aquí ustedes en esta mañana, tarde y no? Bueno, la correcta utilización de todos los equipamientos o todos los equipos que tenemos para rescate vertical y rescate de zonas agrestes como son polipastos, el uso de cuerdas, de arneses, de seguridad y todo lo que corresponde al rescate vertical. ¿Ustedes de estos conocimientos le han utilizado alguna vez en algún tipo de emergencia? Bueno, sí, en algunas ocasiones nos ha tocado utilizar, son en los rescates, por lo general en los rescates de las choreras. ¿Es una actividad dura? Sí, muy dura, requiere de mucho esfuerzo, mucha concentración, ya que primero está nuestra seguridad y en riesgo nuestras vidas si es que no hacemos bien las cosas. Bueno, yo creo que desventajas no puede haber porque todos estamos al mismo nivel de tener nuestras capacidades, pero todos lo que sí debemos tener es bastante lo que es físico, porque sin físico no podemos llegar a ningún lado. Como dicen los bomberos, no tenemos descansos, no conocemos de días feriados, tampoco fines de semana, entonces estamos aquí preparándonos para tratar de brindar y dar nuestros mejores conocimientos en el momento de servir a la población.